Y otra vez, desde la tierra de Luma de Juárez, Inalcanza ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Te cierran los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar, el gran secreto de tu piel Déjate llevar, por tus instintos de mujer Entrégate, a mí no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión espera y ya no puedo más, mi amor Y me alcanza Que Luma de Juárez Deja abrirse a cruz, no me hagas sufrir No te das cuenta, que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame robar, el gran secreto de tu piel Déjate llevar, por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión espera y ya no puedo más, mi amor La pasión espera y ya no puedo más, mi amor Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi río Entrégate, mi río Y aquí no puedo más, mi río Entrégate, mi río Gracias.